Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. Este es el episodio 101. Muchísimas gracias por su asistencia el día de hoy. El Club de la Mente es el reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos. Mil libros en mil días voy a leer y voy a compartir contigo todos los días los conocimientos aprendidos alrededor de este libro. ¿Por qué hago esto? Bueno, por dos razones importantes. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. Y la segunda razón, que es aún más importante para mí, es que quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas a que logren resultados extraordinarios realmente. Porque imagínate si tú, que me ves a mí, una persona normal, haciendo un reto aparentemente imposible, como es, por ejemplo, leer mil libros en mil días, algo que para muchos es imposible, y me ves a hacerlo a mí. ¿Qué tal? ¿Qué podrías hacer tú en tu vida? ¿Qué éxitos podrías lograr si te mantienes con esa constante disciplina? Porque de hecho, mañana va a salir el video conmemorativo de los primeros 100 libros. Ya llevamos 100 libros leídos de este reto de los mil días. Y una de las cosas que digo en este video conmemorativo es que el mundo se construye día a día. Tu éxito, tu felicidad se hace ladrillo a ladrillo. Todos los días tienes que poner un ladrillo, todos los días tienes que construir para lograr esos resultados extraordinarios. Entonces, muchas personas te dicen que científicamente necesitas tener 21 días de disciplina, 7 días de disciplina. Y la verdad es que tu vida no dura 7 días, tu vida no dura 21 días, tu vida no dura 67 días. Tu vida dura toda la vida. Aunque parezca ridícula la frase. Tu vida dura toda la vida. Entonces necesitas mantenerte en constante motivación, en constante estímulo, todo el tiempo, todos los días. Porque si olvidas el estímulo, un día dejas de construir. Así de sencillo. Si hoy te sientes desmotivado, si hoy te sientes cansado, si hoy te sientes sin energías, sencillamente estás dejando de construir tu imperio, estás dejando de construir tu vida, estás dejando de construir tu felicidad, estás dejando de mejorarte a ti mismo. Y acuérdate, como decía Charlie Munger, nunca te vayas a dormir. Ese es el secreto del éxito, decía Charlie Munger. El secreto de la felicidad, el secreto de construir resultados extraordinarios, es sencillamente nunca, nunca irse a dormir igual que el día anterior. Siempre aprende algo más, siempre mejora un poco. Saludos para todos. Muchísimas gracias por estar conectados. Qué bueno que ya están aquí. Estamos en el episodio 101 y hoy vamos a hablar de un libro que me pareció un poco curioso, bastante interesante, que habla al respecto de cómo eliminar el estrés y vivir libre. Un tema muy interesante, cómo eliminar el estrés todos los días. Hoy sabemos que el estrés es la moda. Prácticamente todo el mundo tiene estrés, todo el mundo está estresado, todo el mundo le duele la espalda, todo el mundo está cansado. ¿Cómo eliminamos este problema en nuestras vidas? Porque algunas personas me preguntan, ¿cómo haces para seguir todos los días así, con la misma motivación, con la misma ambición, con el mismo propósito, con la misma energía? No importa si tienes problemas, si estás deprimido, si estás cansado, si tienes sueños, si tienes hambre, si es tarde, si te duelen los ojos. No importa, sigues trabajando. Porque el estrés puede llegar a coartar, a terminar con el avance que tienes en tus resultados, en tus objetivos, en lo que estás buscando en tu vida. Entonces, el estrés puede hacer que no seas tan eficiente, que no te acerques a tus metas. El estrés incluso a muchos puede detener su accionar, puede deprimirlos, puede ponerlos ansiosos, puede ponerlos con baja motivación. Hola, qué bueno que están por ahí. Saludos para todos ustedes. Realmente, como te digo, el estrés es la moda de hoy en día, pero ¿cómo hacemos para liberarnos de ello? ¿Cómo hacemos para mantener una constante concentración y enfoque? Y a pesar de los problemas, a pesar de las situaciones que estén en nuestra contra, salir victoriosos, salir ganando y seguir dominando nuestra propia vida. Y anote esa frase, aunque parezca graciosa, aunque parezca ridícula, tu vida no dura 7 días. Porque algunos dicen, es que solo necesitas 7 días de motivación. ¿Qué dices? Recomienda las pastillas antiestrés. Ya vamos a hablar de eso, Juan, qué bueno que dejas tus comentarios. Necesitas 7 días para cambiar tu vida, 21 días para cambiar tu vida, 60 días para cambiar tu vida, 100 días para... No, no, es que tu vida no dura 7 días, ni 60 días, ni 21 días. Tu vida dura toda la vida. Entonces necesitas ese constante estímulo, estar rompiendo con el estrés, estar rompiendo con la desmotivación, estar rompiendo con la falta de entusiasmo cada día de tu vida. ¿Hoy estoy cansado? Pues déjame decirte, entonces hoy no vas a construir tu imperio. ¿Hoy estoy deprimido? Si permites que eso persista, entonces hoy no vas a construir. ¿Quieres hacer negocios pero hoy no te dan ganas? Entonces déjame decirte que hoy es un día que no vas a construir. Así es como debes ver tu vida, todos los días estar atento, todos los días estar pendiente. Porque ¿sabes? Algo muy interesante. Es que hay un billón de asiáticos, de chinos, por ejemplo, tratando de quitarte el lugar. Un billón de hindús tratando de quitarte el lugar. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo estoy todos los días construyendo negocios. ¿Por qué? Porque el mundo económico, por ejemplo, hablando del tema de negocios, está ahí. Los negocios es como un partido de básquetbol, un partido de fútbol. Todo el tiempo están tratando de quitarte tu lugar. Y si no permites, más bien si permites que el estrés te gane, si permites que la depresión, si permites que la falta de motivación te gane, ¿sabes qué va a pasar? Sencillo. No te acercas a tus metas. Saludos para todos, qué bueno que están por aquí. Bueno, hablemos un poco del estrés, cómo eliminarlo, cuáles son las técnicas, quizás relajación, quizás meditación, quizás respiración, quizás pastillas, como dijo alguien por ahí. Hablemos un poco de eso. Antes que nada, el estrés no es malo, esto debemos saberlo. El estrés nos ayuda a seguir adelante, el estrés nos ayuda a mantener una motivación por buscar mejores cosas, el estrés nos ayuda a avanzar. ¿Pero qué es el estrés? Porque algunos dirán, ¿cómo que el estrés me ha ido a avanzar si me hace sentir cansado? Pues bueno, lo que pasa es que el estrés es la reacción que tu cuerpo tiene a cualquier demanda. Eso dice este libro de cómo liberarse del estrés, a cualquier demanda que haya en la vida. Por ejemplo, si ves a un animal que te viene persiguiendo y te va a comer, entonces tú dices, hey, se generan ciertos químicos en tu cuerpo que te ponen alerta. Eso es el estrés. Una reacción biológica y psicológica ante las situaciones en tu vida. Si tu jefe te está presionando todo el día en tu trabajo, que tienes que producir, que tienes que llegar, ¿sabes qué pasa? Que hay dos reacciones, una biológica y una psicológica. La biológica es, hey, te asustas, te cohibes, y la psicológica es te enojas, te preocupas, etc. Eso es el estrés. Bueno, ¿cómo hacemos para tratar con él? Para trabajar con él. Básicamente cuando hay problemas, cuando hay situaciones inesperadas, el cuerpo libera químicos en la sangre que te dan esa energía extra para seguir avanzando. Esa energía extra para seguir trabajando, pues, para seguir obteniendo ese resultado. Adrenalina, como dice alguien por ahí. Todo este tipo de químicos que te ponen alerta, que te dan energía extra para avanzar. Eso es el estrés. Y estos químicos, pues, generan esas respuestas psicológicas. Te cambian tu estado de ánimo. Porque el estado de ánimo no son hadas mágicas, lo hemos dicho mil veces. El estado de ánimo es biología, es química, que está en nuestro cerebro. Y nos dice, hey, tienes que estar alerta, tienes que estar enojado, tienes que estar eufórico, tienes que estar triste, tienes que estar deprimido, tienes que estar alegre, tienes que estar motivado, tienes que tener energía, tienes que tener propósito, etc. Todo esto es químico, está en nuestro cerebro. ¿Y qué pasa entonces? Estas respuestas psicológicas, cuando no son bien manejadas, imagínate que viene tu jefe y te dice, no, tienes que trabajar más, o te dice algo que te enoja. Entonces, generas un químico, te enojas y descontrolas la manera en la que haces las cosas en tu vida. Te enojas o te entristeces o te preocupas o te deprimes y las cosas que hay en tu vida, las dejas de lado. ¿Cómo lo hacemos entonces? Estos estados pueden reducir la capacidad para ejecutar, así de sencillo. Como dice Jorge por ahí, el crossfit es bueno para liberar el estrés, qué buen comentario. ¿Cuáles son los tipos de estrés? De supervivencia, quiere decir, hey, me viene siguiendo un animal grande que me va a matar, ah, eso es un estrés muy fuerte, genera cierta ansiedad en el cuerpo. Otro estrés, el estrés interno que viene producido por las propias preocupaciones, las cosas de que, hey, no tengo dinero, hey, me dejó la novia, hey, me peleé con no sé quién, hey, el jefe me está presionando, etc., etc., etc. Todo eso son estrés interno o preocupación psicológica y está el estrés del entorno, que es lo que hay a nuestro alrededor, que no estamos cómodos, que la luz está apagada y yo estoy leyendo, todo eso genera estrés del entorno, que mi jefe me está gritando, que estoy tratando de leer y a preestudiar y los niños están corriendo por todos lados y no me dejan trabajar, no me dejan concentrarme. Todo eso produce estrés, aunque llegaron las cuentas y no tengo para pagar una vez más, todo eso produce estrés. Entonces, el otro elemento que produce estrés es el sobretrabajo, por ahí lo dicen, en mi caso personal no pienso que eso sea así, pero te voy a decir por qué, porque te voy a dar una solución para ese estrés y cómo manejarlo. Y lo que sucede es que el estrés se maneja con la racionalidad. Ya te voy a decir muchas maneras de trabajarlo, pero haciendo ejercicio, comiendo bien, etc., sí, todas estas cosas son fabulosas para manejar el estrés, pero la mejor manera de manejarlo es con el pensamiento. Y no me refiero a cierra tus ojos y piensa que ya no tienes estrés. No, no, no. Hacer racional con respecto a las cosas en tu vida. O sea, hey, estoy preocupado, entonces ¿qué hago? Analizo mi situación y digo, estoy preocupado, pero, o sea, no tengo dinero y ¿qué tengo que hacer? Trabajar, perfecto. Ya no me preocupo, simplemente me pongo a hacer la acción que debo hacer. Estoy preocupado porque me pelea con alguien. Ah, bueno, ¿qué hago? Solucionar ese problema de la pelea y listo. O estoy enojado. Pero ¿por qué estoy enojado? ¿Eso me ayuda o no me ayuda? Ah, no me ayuda. Entonces, ¿para qué estoy enojándome? Etcétera, etcétera. Sé que estoy diciéndolo de una manera muy simplista, pero la realidad, chicos, la realidad, chicas, es que esa es la manera en la cual personalmente manejo el estrés. En muchas ocasiones manejo mucho estrés, como la gente ha visto. Vamos y estamos haciendo una conferencia, estamos lanzando un curso. Por otro lado, están quejándose los clientes. Por otro lado, me están mandando felicitaciones. Por otro lado, me invitan nuevos clientes, etcétera, etcétera. Además, tengo vida personal, dicen algunos. Pues eso está muy bien, etcétera, 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 etcétera. Todo eso genera estrés, pero debes aprender a manejarlo y aprender a obsesionarte y a trabajar. De hecho, yo tengo un libro que voy a escribir que le llamo Zen Workaholic, que es mi manera de producir. Zen, el área del estar bien, del vivir en constante relajación. Pero Workaholic, todo el tiempo trabajando, todo el tiempo produciendo. Tengo un propósito claro y estoy haciendo cosas. Más bien, convierto el estrés en mi juguete. Esa es la manera en la cual yo trabajo. Convierto el estrés en algo de lo que yo me burlo. Ah, sí, muchos problemas, qué bueno, voy a seguir trabajando y voy a traspasar ese estrés. Hey, que hay muchas situaciones, demasiado trabajo, no he dormido, no he comido. Ah, bueno, pues bueno, estoy pavoneándome de que no he dormido y no he comido. Sigo trabajando todo el tiempo, sigo atravesando el estrés. Se convierte como en un gusto personal para mí tener estrés. Como te digo, eso es una manera psicológica de pensar al respecto de ello. Pero hablemos un poco de la parte biológica, es decir, cómo eliminar el estrés de manera física, física. Antes, signos psicológicos, estás cansado, tienes desgano, depresión, ansiedad, olvidas las cosas, no tienes la misma pericia cognitiva para tomar decisiones, tienes falta de motivación, estás a la defensiva, estás enojado todo el tiempo, no confías en ti mismo, te da dolor de cabeza, mareos, ataques de pánico. Todos esos pueden ser símbolos del estrés. Pero, ¿cómo se solucionan? Bueno, antes de eso, ¿cuáles son los resultados de tener estrés? ¿Qué es lo malo? Puedes dejar de comer o puedes comer de más por tener estrés. Puedes ponerte a fumar, puedes ponerte a beber por tener estrés. Puedes hacer drogas, puedes ponerte a dormir de más por tener estrés. O postergar las cosas y dejarla para después. O todas las anteriores. Pero, básicamente, ya sea que comas de más, dejes de comer, fumes, bebas, hagas drogas, ¿sabes por qué lo haces? No es como un relay, como dicen, no es como, ah, bueno, esta es mi manera de manejar el estrés. Es simplemente no saber manejar el estrés. Así de sencillo. Lo siento, chicos, y lo siento, chicos. Qué bueno que están por ahí, muchas gracias, saludos para ustedes. Es no saber manejar el estrés. Si lo supieras manejar, harías cosas, mira, piensa con la razón. Si lo supieras manejar, harías cosas que te hacen bien. Y, obviamente, comer de más, dejar de comer, fumar, beber, hacer drogas, estar dormido hasta las 3 de la tarde, o postergar las cosas, son cosas que no te hacen bien. ¿Por qué las haces? Ah, porque no has sabido manejar correctamente el estrés. Tanto de una manera física, como de una manera psicológica. Que anota una vez más, lo más importante para manejar el estrés no es la manera física, no es que te den un masaje, no es ni siquiera hacer ejercicio. Aunque sí, te los voy a dar. Esos son puntos fundamentales. Pero el más importante de todos es el punto psicológico. Es saber manejarlo, es saber convertir al estrés en un chiste, ¿me entiendes? Es saber convertir al estrés en... Sigo avanzando porque esa es la manera. Pero bueno, hablemos un poquito de cómo eliminar el estrés de manera biológica. Primero, relajación. Para la relajación puede haber respiración, meditación, yoga, masajes. Son algunas ideas que de este libro personalmente yo hago todas estas. Hago respiración todo el tiempo. Hago una meditación que aprendí muy importante que es la constante meditación. Si las personas me conocen y saben observarme, sabrán que yo estoy en constante meditación. Todo el tiempo. También tengo un espacio privado, por supuesto, de 40 minutos al día, justamente luego de despertar, que es de meditación. Precisamente eso es lo que me permite estar concentrado, eso es lo que me permite tener altas energías, eso es lo que me permite sentirme muy bien, muy feliz al comenzar el día, ¿sabes? Después de 40 minutos de meditación. Pero además de eso, tengo algo que le llamo la constante meditación. Es decir, que todo el tiempo estoy en meditación. Pero bueno, no voy a hablar sobre eso. Puedes averiguar un poco más en diferentes lugares, seguramente. ¿Cómo eliminar el estrés? Sí, con respiración, con meditación, con masajes, con yoga, etc. Otra manera de eliminar el estrés es cambiando el entorno. Por ejemplo, cuando yo estoy trabajando, tengo música. Música que me relaja, música que me enfoca, música para leer más rápido, música para tener energía, música para estar calmado. De verdad, existe, de hecho, un diseño de música científico, en cierto modo, que te cambia el estado de ánimo. Y sé que no necesitas que seas científico. Nada más ve a la discoteca y pongan reggaetón y te vas a dar cuenta que te dan ganas de bailar, que pongan salsa y te dan ganas de bailar, que pongan música romántica y te dan ganas de llorar. Ahora, la música científicamente cambia tu estado de ánimo. Entonces, si tú quieres, estás estresado, pon una música relajante cuando estés trabajando. O una música para enfocarte y concentrarte. O una música para meditación cuando vayas a hacer meditación. Así de sencillo. Cambiar el entorno entonces. Música, orden, definitivamente el orden en tu espacio de trabajo es definitivamente importante. El silencio también y la paz cuando vas a trabajar. Porque muchas veces el estrés viene del trabajo. El estrés no viene de estar en la playa. Muchas personas se estresan porque están trabajando y no saben manejarlo correctamente. Cual sea este problema, ya sea que trabajen en una oficina o que trabajan de vender en la calle, necesitas saber una manera de cambiar tu entorno. Bueno, conozco vendedores, de hecho, que dicen, hey, es que es cansadísimo trabajar en la calle, etc. Y, por ejemplo, mi papá, que fue mucho tiempo vendedor, ¿él qué hacía? Escuchaba audios que lo hacían sentir con energía y no se cansaba. Así es, él mismo me lo dijo. En algún momento, él escuchaba audios que lo hacían sentir con energía mientras iba manejando de un lugar a otro, etc. Y eso reducía tremendamente su nivel de estrés. ¿Puedes practicar algo como es? No, muchas de algunas me dicen, no, no, es que para mi trabajo no aplica. Por supuesto, si estás dispuesto a cambiar tu entorno, algunas cosas importantísimas, sí aplica. ¿Qué más? Alimentación adecuada, fundamental para eliminar el estrés y reducirlo. Por ejemplo, personalmente la gente sabe, quienes me siguen cerca, saben que tomo vitaminas, multivitaminas, tomo neuroestimulantes, le llamo yo como lo son colina, inositol, ácido alfalipólico, omega 3, ginseng, maca. Tomo muchos suplementos que me permiten estar en un óptimo estado físico. Porque si el estrés, a pesar de que se ocasiona como un asunto psicológico, es decir, algo que mis sentidos perciben como peligroso o preocupante, ansioso, ¡Ey, no tengo dinero! ¡Ah, me preocupo, me preocupo! ¡Ey, me peleé con alguien! ¡Me preocupo, me preocupo! ¡Perfecto! Empieza psicológico, pero termina biológico. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos alimentándonos bien, estamos en un óptimo estado físico, tenemos menos estrés. ¿Por qué? Porque tenemos un mayor fitness físico y un mayor fitness mental. Ese es el trabajo. Ese es el trabajo. ¿Qué música oyes? Tengo muchas músicas, Andrés, al respecto de eso. Lo voy a dejar en los comentarios, pero hay una que se llama iMusic y otra que se llama Brain Power. Brain Power, me gusta muchísimo al respecto de cómo tener esa capacidad de concentración y de cambiar tu estado de ánimo con las diferentes músicas. ¿Qué otro elemento fundamental? Hacer ejercicio. Como te dije, quieres eliminar el estrés, por ahí dijeron CrossFit, sí, cualquier ejercicio que sea vigoroso te va a permitir tener menos estrés. ¿Por qué? Porque estás liberando todo ese cansancio, estás liberando todo ese problema que genera el estrés, que son químicos que se quedan en tus músculos, químicos que se quedan en tu cuerpo y eso genera el dolor, el cansancio, la desmotivación, etc. Hacer ejercicio también genera una hormona que se llama endorfina y la endorfina también es conocida de una manera coloquial como la hormona de la felicidad. No es 100% así, pero es una hormona que genera placer. Entonces, haces ejercicio, estás generando placer cerebral y por lo tanto, menos estrés. Otro elemento, los superlogradores, las personas con menos estrés. Y aquí vienen los secretos que te decía psicológicos. Primero, organiza y planea tu vida. Haz una actividad a la vez. Un secreto para eliminar ya el estrés es hacer una actividad a la vez. Es que no, no, lo que pasa es que mi jefe me dice esto y ya tengo estos problemas. Realmente es imposible en mi vida hacer cambios para organizarla. Es mentira. Es mentira. Porque si te dijera, imagínate que si sigues a ese ritmo vas a tener un problema físico que te va a impedir trabajar por los próximos seis meses. Ah, entonces sí lo cambiarías. Precisamente, piensa de esa manera. Quiero eliminar el estrés, organizo, me siento, detengo mi vida y la organizo y la planeo. Eso va a eliminar tu estrés definitivamente. Y la voy a empezar a ejecutar de una manera ordenada. Todos los días voy a hacer una cosa, después otra cosa, después otra cosa. No importa si están gritando, no importa si están quejando. Lo importante soy yo. Esa es una manera fabulosa de empezar a eliminar el estrés rápidamente. Empezar a preocuparte por ti, porque muchas veces el estrés proviene de que queremos complacer a aquel, queremos complacer a aquel, queremos complacer a todo el mundo y estamos complaciendo a todos menos a nosotros. Y lo más importante siempre es que estés bien, porque si no ni siquiera puedes apoyar a otros, como dicen por ahí. Pero bueno, entonces, ¿cómo eliminas el estrés? Organiza y planea tu vida. Yo lo he dicho muchísimas veces, chicos, que la manera en la cual yo ejecuto mis tareas diarias es sencilla. Yo simplemente hago una lista de las tareas, cinco tareas que voy a hacer en el día y digo, ahorita hago la tarea número uno y me siento o me paro, lo que sea que haya que hacer y ejecuto la tarea número uno hasta que termino la tarea número uno. Después empiezo la número dos y ejecuto la tarea número dos hasta que termino la tarea número dos. Así de sencillo es como se logran los resultados. Así de sencillo se elimina el estrés organizando tu vida. Y estoy aquí hablando de trabajo, pero hablemos de, hey, tengo mi casa destruida, un desorden total. Organízala, eliminas el estrés. Tengo mi trabajo destruido, un desorden total. Organízala, eliminas el estrés. Tengo mis relaciones destruidas, un desorden total. Organízalos, eliminas el estrés. Lo que pasa es que el estrés y la confusión provienen de simplemente no entender lo que está sucediendo. Es como que se colapsa tu mente porque tienes demasiadas cosas trabajando aquí a la vez. Eso es lo que genera el estrés. No es que no puedas manejar la situación, no es que sea muy fuerte. No, es sencillamente que no te has dado el tiempo de organizarlo y comprenderlo. Como dijo Albert Einstein en algún momento, las cosas más complicadas del mundo se pueden entender si se organizan de la manera correcta. Él no lo dijo de esa manera, más bien lo dijo hasta la teoría de la relatividad la podría obtener alguien que no entiende nada de nada. ¿Por qué? Porque en el diccionario está. Lo que pasa es que tienes que aprender a organizarlo. Así lo dijo Albert Einstein, dijo, la teoría de la relatividad está en el diccionario. Lo que yo hice fue ordenar las palabras de la manera correcta para que se comprendieran. ¿Sí? ¿Y qué quería decir con esto? Lo que te estoy diciendo ahora mismo. El problema más grande, más caótico, el que no entiendes, el que te tiene abrumado en tu vida, abrumada en tu vida, lo puedes solucionar, simplemente detente, observa y organiza, y así de sencillo, de verdad. Obviamente mientras más complejo sea el problema, te va a llevar más tiempo, más trabajo, te vas a estresar por estresarte, pero la idea es solucionarlo, como cuando te dan masaje, que eliminan los nudos, le llaman, eliminan los nudos. Tú siéntate en tu vida y elimina los nudos psicológicos. ¿Cuáles son los nudos psicológicos? Mi trabajo está desordenado, ok, ¿qué necesito para ordenarlo? Mis relaciones están destruidas y desordenadas, ¿qué necesito para ordenarlas? Mi vida interna y personal está destruida y desordenada, ¿qué necesito para ordenarla? Así de sencillo. ¿Qué más dicen? Para terminar, pensamiento racional, ese es el secreto, la verdad, para manejar el estrés. La persona que diga que tiene estrés y que no puede manejarlo, con las estrategias que te digo, es sencillamente porque no está pensando de manera racional. El estrés es la reacción que tienes ante los problemas. ¿Quién es el responsable de esa reacción? Soy yo. Y no es una reacción refleja. ¿A qué me refiero con esto? No es un estímulo, porque el estrés persiste. Entonces, si hoy en día mi jefe me está gritando, 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 o la novia te está gritando, gritando, o el novio te está gritando, y te estás estresando, o tienes problemas psicológicos, o tienes problemas personales, o tienes problemas de dinero, o tienes problemas de que tus amigos se pelean contigo, tus amigas se pelean contigo, no sé, que sea problemas que tengan, siéntate, analiza, estructura, y elimina el estrés. Elimina los nudos en tu vida, sentándote y organizándolos. ¿Qué es lo que me molesta? ¿Qué es lo que me estresa? ¿Qué es lo que me hace sentir ansioso? Siéntate, anótalo en una hoja. No es un ejercicio que te estoy poniendo ni nada, tú sabes que yo no manejo ese tipo de situaciones. Sencillamente te digo, ¿cómo debes hacer las cosas? Y listo. Y si puedes, hazlas, y si no, averigua cómo, ¿me entiendes? O sea, mi apoyo es inspirarte a que te muevas, inspirarte a que hagas las cosas, inspirarte a que me sigas en este reto de los mil días. Esa es la manera de transformar tu vida. No es en siete días, no es en catorce, no es en veintiuno, no es en cuarenta, es en toda la vida. Porque tu vida no dura siete días, no dura catorce, no dura veintiuno. Tu vida dura mil, dura diez mil, dura cien mil, tu vida dura toda la vida. Bueno, sencillo, parece extraño y a la vez tonto, pero es real. Pues bueno, chicos y chicas, esto ha sido un episodio más del Club de la Mente, cómo eliminar el estrés. Realmente consejos muy importantes, muy interesantes, poco convencionales, eso sí. Muchos esperarían que eliminar el estrés, yo te hubiera dicho, toma pastillas, o haz ejercicio, o no sé, duerme más. Todos son buenos consejos, pero la realidad es que el mayor consejo para aprender a manejar el estrés es ese, manejarlo con tu cabeza, analizar las situaciones en tu vida, sencillamente. Bueno, chicos y chicas, como siempre, comparten nuestras transmisiones, mi objetivo es inspirarte, mi objetivo es llevar a millones de personas este mensaje, mi objetivo es que tengas una disciplina de hierro, que me acompañes en estos mil días, que alcancemos a millones de personas, que nos hagamos leyendas, tú y yo juntos, todos, y que digan, aquí hubo alguien que luchó todos los días por conseguir lo que deseó, y que cada segundo se mantuvo activo, sin importar los problemas, para transformar su propia vida y la de las personas que lo rodeaban. Eso es todo, un episodio más del Club de la Mente, nos vemos muy pronto, acuérdense, mañana sale el video conmemorativo, el video especial de los primeros 100 episodios, mil libros en mil días y compartir todos los días, contigo los conocimientos. ¿Por qué? Aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Nos vemos, mi nombre es Gabriel Blanco, estamos en contacto. ¡Gracias!